Inscribe tus contactos de confianza. Úsalos para ingresar a tu app a la mano en caso de que pierdas o cambies tu celular. A tu contacto elegido, le enviaremos un código de verificación para validar tu identidad. En ningún momento podrás usar tu app ni manejar tu plata. Solo tú puedes hacerlo.